¡Gracias! Vamos a empezar a desplazar la barca, vamos a tener desplazándose por todo el espacio con la colchoneta, vamos a la altura de la rodilla, y cuando yo diga por ejemplo tierra, tenemos que levantar la colchoneta lo más alto posible, es decir desplazando, si digo mar o agua, hay que estirarla al suelo y subirnos todo en la barca, y ya vais diciendo una serie de ejercicios para cambiar el desplazamiento, ¿vale? Vamos a empezar a desplazar! ¡Gracias! Repítelo, que no lo he oído bien, ven para acá Ven para acá, dilo, hombre, dilo, dilo El equipo que se equivoque Si yo por ejemplo digo tierra y os subí encima de la colchoneta Que eso es cuando digo agua Tenéis que hacer dos presiones cada miembro del equipo Eso ¿Vale? Lo habí oído bien, ¿no? ¡Agua! 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 ¡Viega! 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 ¡Ahora tenemos que ir trazándolos de espalda! ¡Viega! 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 ¡Falati o pasaje! Sigue a esos de cerca ¿Eso es de allí, no? Sí, sí, de cerca Vale ¡Mierda! ¡Hay casi un poquito! ¡Agua! ¡Mierda! ¡Arriba con la misma! ¡Mierda! Vale, y ahora... ...cada con el reconnaissance ...con el brazo ...la tenemos que poner y la espalda ...lo tenemos que ir todos debajo ...lo de encerro ...lo de encerro Y cuando diga... Tierra 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 pa'er Tierra pa'er Tierra pa'er ¿Qué? Tierra pa'cata Tierra pa'cata Tierra pa'cata Tierra pa'cata ¡Guardad ahí, osmaís de rodillas levantad ahí! ¡Agua! 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 ¿Qué está? ¿Cómo están ellos? Ponenme las colchonetas medio campo, paralelas, por favor, vamos a las separarlas, por favor. Ahí. Yo medio campo, con el medio campo lo va a tener en el centro. ¿Qué? 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 ¿Qué?